Hola amigos del youtube, bienvenidos a este vídeo. Hoy les vamos a enseñar el cambio de la velocidad del puntero del mouse. Utilice estos pasos para cambiar la velocidad del puntero del mouse. Número 1 en windows, busque y ahora cambiar el aspecto a la velocidad del puntero del mouse. Número 2 en la ventana propiedades del mouse haga clic en la ficha opciones de punteros. Número 3 en el campo movimiento mantenga presionado la barra deslizante mientras mueve el mouse hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar la velocidad del mouse. Número 4 haga clic en aceptar para guardar los cambios. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo me regalen una manito arriba y se suscriban al canal. Cada día estaré subiendo un vídeo para que estén atentos. Gracias